Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Muy solitos, porque si Bernie no está, yo compadezco totalmente, muero, pero estamos felices de volver. Bernie, ¿cómo te fue en el servicio? Platícanos. Bien, güey, bien, bien. Amigos, saludos, si llegan a ver esto. Saludos, amigos del servicio. Estuvo de hueva, pero bueno, ya estamos aquí de regreso y pues es lo que nos toca hacer, güey. ¿Qué te pasa, güey? Si quieres ser una persona profesional en la vida, tengo que hacer eso, güey. Sí, exactamente. Si quieres ser una persona profesional en la vida, tienes que ir a... ¿A dónde fuiste? Fui a Papirolas, güey. A Papirolas, así es. Pero hubo un concierto, ¿no? Al final. Infantil, güey. Concierto infantil. ¿Estuvo chido o estuvo culero? Eh, pues aquí es, güey. O sea, creo que para familia estaba muy chido y para niños estaba de huevos. Ok, ok. O sea, básicamente a ti te cagó la madre. Este, no, güey. Eh, poquito. No, poquito. No, güey. Pues nada más. Pues ya ves, pinche gente. Ya ves. No, no sé qué. No, no, no. Es tú, chido. Qué bueno. Qué bueno que fuiste servir a la sociedad, Bernie. Los dejamos con el capítulo número 44 y les recordamos que nos siguen en todas nuestras redes sociales como Geeks Supremos en cada una de ellas. Así que sin más tardanza, ¡vámonos! Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo. El podcast. Dios. En el cual semana a semana los llevamos a ustedes y a mi amigo y compañero. Bernardo Herrera. Puedes recordar, Bernie, a través de historias. Leyendas. Leyendas, sí. Eh, cuentos. Cuentos. Cuentos, sí, sí, sí. Y Creepypasta. Creepypasta, sí. Que eran tan increíbles. Tan increíbles que aquella clase. Del 81, ¿te acuerdas? Del 81 de la maestra Rosaline. Rosaline. Decíamos, ese día, ¿te acuerdas el día en el que todos gritamos? Cuéntamelo de nuevo, maestra. Sí, lo recuerda. Increíble. Dios. Oh, maestra. Cuéntame. Mucho de tu. Es que le atreví el capítulo. Ayer en la noche lo estaba viendo. No me acuerdo cuál chingados era, pero en el que está... Ayúdame. Está esa introducción y me gustaba mucho. Era muy bueno ese programa. Era muy bueno, la verdad. Y ahí fue donde Mario Castañeda dio su primer paso. Por cierto, eso es importante. Saludos, Mario Castañeda, si estás viendo esto. Estamos de acuerdo con que cobres todo porque es tu puto tiempo y tu trabajo. No dejas que la gente te diga que no. A ver, Bernie. Ahora sí, porque grabé mal. Vamos de nuevo. ¿Por qué mentimos sobre la vida que llevamos? Pues es por dos partes. La parte desde la crianza, es decir, de la familia. Es decir, la familia te dice como que tienes que seguir ciertos lineamientos porque no te enseñan a decir lo que quieres realmente. Ok. Y porque tienes que seguir como las expectativas de vida de tus padres, güey. Básicamente por eso vienes al mundo. Las expectativas de vida de tus padres. Sí, sí. Ok. Sí, exactamente, güey. Por eso a veces las personas fingen para no salirse como de la línea familiar, ¿no? O sea, por eso de repente tú ves familias que tienen como las mismas creencias o que siguen el mismo partido político, el mismo equipo de fútbol, mamás, así, ¿no, güey? Digo, eso es muy equis. Ya. Pero a nivel social también se ve reflejado. Y ahí es donde vemos que principalmente los asesinos seriales es cuando se tienen que inhibir sus emociones, sus pensamientos. Este, tienen que buscar como una manera sana, entre comillas, pero que no pueden para poder vivir en sociedad, güey. Ok. Es decir, tienen que aparentar para ser alguien sano. La pregunta que ahora, porque esta introducción estuvo más extensa y más chingona, ¿qué es lo que? Esto es una pregunta para el público, la gente que nos ve. ¿Qué es lo que nos lleva a tener que aparentar siempre sobre algo que quizás no somos ni seremos, no? Es algo que me gustaría que podamos debatir acá en los comentarios. Pero bueno, yo pienso que es importante hacerse todas estas preguntas porque aguantar y aguantar y aguantar y aguantar termina por romperte la espalda. Sí. A lo mejor esta introducción está un poquito como que rara, así confusa, pero es que cuando hice la investigación para escribir este capítulo, pues eso es lo que te da a pensar. Ya ustedes saben de qué tema estoy hablando y a mí se me hace que no hay más cosa que pensar que esta. O sea, claro que hay muchas cosas de qué pensar porque se trata de una tragedia completamente. Exactamente. Hay dos personas que murieron. No es cualquier cosa, pero igual que con Aileen Gurnos, a mí me gusta pensar en el contexto, en por qué, no? O sea, no tanto en el misticismo de ay, güey, muerte y destrucción, sino por qué, no? Por qué? Ajá. Eso es importante. Y yo creo antes de la cagada, les decía a Bernie antes de la cagada que me mandé con la grabación, que yo creo que los influencers son un ejemplo de esto. Y platicamos del ejemplo de quién te dije, cabrón? No, acuerdo. Juan Juan Pablo Jaramillo, ese güey, que Juan Pablo Jaramillo, cuando Juan Pablo Jaramillo hizo su video de en el que él declaraba que era gay. El vato era de quiero decirles pausa de 10 segundos, corte, es que está difícil. Vamos, no puedo que soy gay. Ya digo, sí, sí, güey, o sea, no es una es que todas las personas gays que estúpidas, sino que yo no comprendo eso. No sé de qué se sientan y nunca voy a saber, pero. Estaba de acuerdo que le echaba mucho. Exacto, güey, hay mucho, mucho, mucho pinche teatro ahí. A mi parecer también puede ser que no es que tú eres un homofóbico. Pues bueno, güey, a mí se me hace que es demasiado, o sea, a mí se me hace que es too much, güey. No creo que sea poca cosa. Claro que es importante porque yo no conozco el contexto social en el que se en el que él se desenvolvía en ese entonces ni familiar ni nada. Pero yo creo que estamos de acuerdo tú y yo, güey, que a lo mejor el ideal de la sociedad es que nadie tuviera que salir del clóset, güey. O sea, mejor dicho que nadie debería estar en el clóset, no? O sea, es como si eres lo que eres, exacto, exacto, exacto. O sea, no tienes que dar explicaciones de lo que eres, no? Precisamente a lo mejor por eso es por lo que bueno. Sí, güey, qué difícil, porque quizás él vivía en un contexto social en el que era muy atacado y yo qué sé. Pero no sé, güey, o sea, al fin y al cabo ser un influencer y un youtuber y todo eso te tiene que dar un poco la apariencia, no? Sí, tienes que aprovechar, perdón, todas esas cosas que pasan para tener cierta fama y creo que la gente muchas veces aparenta. Por ejemplo, aquí yo lo que estoy tratando de decir con esto es que a mi parecer aparentaba demasiada dificultad. Era una cosa que sí es difícil, pero que no era para tanto. Que le agregó más, no? Sí, 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 o sea, sí, sí, no sé, güey. Es un pensamiento que yo tengo, honestamente, no, no, no voy a decir que no después. De verdad, creo que esta clase de cosas es una estupidez como esos videos de no, pues yo les voy a hablar sobre mi hermano muerto. Tengo aquí las fotos de mi hermano muerto. Las voy a poner así de cuando ellos estaban muriendo y al final voy a hablarles de por qué me pegaban cuando era gay y después cómo me hice gay. O sea, no es necesario, no? Está bien que lo quieras usar como un modo de terapia para liberarte, pero eso a que es como ya, güey, ya, bájale, cabrón, ya estuvo bueno, güey. O sea, sí, está bien, está bien que te mamones de eso, pero bueno, güey, el punto de todo esto y para pasar al tema que de verdad es porque el video no se trata de la vez que Juan Pablo Jaramillo salió. Sino que los influencers, este, muchas veces, como los conocemos ahora, aparentan demasiado, demasiado, demasiado. Algunos llevan vidas que a lo mejor ni siquiera pueden sostener, no? Y que para, o sea, para seguir teniendo ese reconocimiento, esa fama, pues aparentan. Ahora en día es más fácil saber cuándo un influencer la pasa mal. Creo que es mucho más fácil porque ellos mismos te lo cuentan. Volvemos a lo mismo que decía hace rato. Yo creo que ellos tienen que, o sea, los influencers saben que eso va a dar de qué hablar, va a ser la comodilla de la gente. Entonces, pues lo usan. Pero antes una personalidad de la televisión, pues no, güey. O sea, tú tenías la imagen de que era limpia, púlcara y siempre estaba bien. Que yo creo que por eso es que antes la gente siempre se ha suicidado, pero antes era tan, tan fuerte la noticia porque antes la gente no tenía otra idea de una persona pública más que la que se tenía de verlos en la tele y ya, ¿no? Y antes era, sí, hoy en día el suicidio sigue siendo un estigma, güey. Sí. Anteriormente el suicidio era diez veces un estigma más, güey. O sea, hoy en día lamentablemente se ha normalizado mucho el suicidio, güey. Normalizado en sentido de decir como que, ah, pues otro más. Ajá, exactamente, güey. Sí. Y es porque actualmente ya, ya, los casos de suicidio han aumentado muchísimo, güey. Sí. A tal grado, güey, que incluso niños ya tienen intentos de suicidio o se han suicidado, güey. Algo que anteriormente no, no había, güey. Y a lo mejor, bueno, no sé, yo creo que en parte de eso también contribuyen ciertas cosas que la gente puede ver en internet. Sí, sí, sí. Que ven que la gente se la pasa mal o que tienen alguna idea de, bueno, es que el suicidio es la opción, ¿no? Porque me ha tocado ver videos en TikTok muy... Sí, muy pendejo. Muy chistosos, güey. Sí, muy... Ay, cabrón, ¿por qué suben esto, güey? Sí, sí. O que cosas que están en Facebook Watch que deberían de ser borradas, güey. Ah, sí, totalmente. Y no las borran y eso lo ve la gente. Entonces, ahora es más fácil saber cuándo un influencer la está pasando mal. Y el problema es que los influencers son tomados hoy en día como esas personalidades de antes. Sí. Como el conductor de noticias, ¿no? De que, güey, ese vato es súper famosísimo, ¿no? O sea, ese vato... O como el actor de moda en el cine, etcétera, 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 etcétera. Y pues muchas veces aparentan. Sí, sí. Aparentan para dar una imagen que, pues, realmente no es. Pero bueno. El caso de Gaby Petito trae al mundo de cabeza ya que además de ser reciente, es uno de esos casos tan tristes pero misteriosos porque no hay respuesta que valga a todas las preguntas que se tienen. El caso... Fíjate, güey. El caso terminó. Ok. Pero todavía no se resuelve ni la mitad del caso. O sea, el caso ya llegó a un punto, a un dead end, como irónicamente, muy irónicamente y lamentablemente, pero no hay respuesta. Ok. No hay respuesta a nada. No se sabe nada. Y lo peor es que probablemente nunca se sepa nada. Ok. Y bueno, en fin. De hecho, pareciera ser que con cada paso que se da, se abren más caminos en la investigación. Creo que la forma más fácil de contar esto es en orden cronológico. Ok. Porque están muy... Muy, muy... Marcadas las fechas. Marcadas las fechas, sí. Como este pedo, el problema es de este año. Ok. Y digo este año cuando... O sea, a lo mejor uno piensa, ¿no? Pues en enero. No, güey. Este pedo lleva cuatro meses en actividad. Ah, no mames. Sí, no mames. Entonces es súper reciente, güey. Hace dos semanas hay videos en YouTube. Así CNN todavía saca reportajes sobre estas cosas. Hay videos de nueva evidencia sobre el caso Petito, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues vámonos en orden cronológico para ir viendo las fechas y entender mejor el caso. Pero bueno, un poco de contexto. Gabriel Gaby Petito era una joven de 22 años quien era una influencer enfocada en los viajes en Instagram. Ella era una chava que subía videos así cortos a su Instagram. No sé si tenía canal de YouTube, lo desconozco. Pero su Instagram era de esos de viajes. Podías, puedes entrar todavía a verlo, de hecho. Y son fotos de viajes y de viajes y de viajes y lugares en los que ha estado. Era como viajera mochilazo. Ya. ¿Sabes? De esos que se van así como a explorar, a buscar la aventura en Estados Unidos. Como el papá de mi vecino. ¿Qué historia tan trágica? Que fue por cigarros. Sí. Que fue por cigarros hace 20 años. Hace 20 años. Este, bueno. Con una mochila, güey. Con una mochila. Mochilazo, claro. Ahí está el mochilazo. Vivía con su novio en Florida. Pero ellos, perdón, eran de Long Island en Nueva York. Ella y su novio, Brian Laundrie, de 23 años, junio. Todo junio. Y su prometido, desde el 2020, decidieron emprender lo que ellos llamaron el viaje de sus vidas para recorrer la costa oeste. Ah, no. Ustedes que lo están viendo, así sería así. En el de Estados Unidos, en la furgoneta Ford Blanca de Gaby Petito. La ruta que iban siguiendo comprendía Kansas, Colorado, Utah y demás. Eh, de hecho, cabe mencionar que todo el recorrido sí se lo fueron aventando en las fotos. Si tú te metes a la cuenta de Gaby, están todas las fotos y toda la evidencia. Y no mames, es que eso es lo peor, güey. Es como entrar a una escena del crimen, ¿sabes? Sí, ajá. Se siente bien feo porque gran parte... Por el contexto de las fotos. Sí, exactamente. Bueno, el futuro de esas fotos. Exactamente. Gran parte de toda la evidencia que se ha juntado es por sus redes sociales. Ok. Entonces, se siente como un evento, un hecho que ocurrió a través de sus redes sociales. Entonces, meterte a su Instagram es como meterte a una escena del crimen. Se siente horrendo, se siente espantoso. Pero bueno, todo parecía ir bien y sin ningún problema. Gaby se veía como una persona súper feliz en sus fotos, súper alegre, como que está viviendo una vida de ensueño. También Brian, en su Instagram personal, que ya no está disponible, por cierto, fue borrado por el FBI, este... O sea, el vato publicaba así de... No, es que quisiera poder volver a ver todos nuestros recuerdos. Que él era su esposo, ¿no? Su prometido. Su prometido. Su prometido. Eran novios al momento en el que pasó todo esto, desde el 2020. Y este... O sea, no se veían mal. Ok. No, no se veían mal. Pero toda la premisa con la que abrí el capítulo, ahorita va a cobrar sentido y tú me dirás qué piensas cuando lleguemos al clímax del caso. Agosto. El 12 de agosto empezaron a haber ciertos problemas de los que nadie se había enterado hasta que el caso explotó. Policías del condado de Moab, 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 en Utah, en Utah, en Utah, en Utah, pues, acudieron al lugar donde múltiples testigos decían que una discusión física entre una mujer, Gabby, y un hombre, Brian, se llevaba a cabo. Al llegar, efectivamente, Gabby y Brian estaban entre empujones y manoteos. Este es uno de los videos que se hizo más famoso del caso. De hecho, este yo me acuerdo que lo vi en el Universal, pero no sabía de qué chingado se trataba. Es la bodycam de un policía. Es la bodycam de un policía. Ajá. En el que se muestra cómo Gabby está toda eufórica, así de que toda llorando y toda nerviosa. Y este vato está como sin nada, ¿no? Hay muchas cosas raras y detallitos en estos... En este... En estos medios audiovisuales que dan como que un cue de lo que pudo haber pasado, que es lo que todos los que hemos investigado el caso creemos. Pero bueno, se ve en el video que Gabby le dice al policía como de no, güey, es que no hay pedo. Tranquilízate, no pasa nada, no nos hagas nada. Yo le pegué primero a él y él se defendió. Todo fue un malentendido. No nos hagas nada. No pongas... No te lo lleves. No nos arrestes ni nada, ¿no? O sea, como... Ok, güey, relájate. Ya entendí, ¿no? Entonces el policía determinó... Ah, no. Después de que... Después de que Gabby explicara todo, los policías creyeron que no era necesario hacer nada más y le sugirieron pasar la noche separados para evitar una futura llamada al 911. Tanto el hombre como la mujer, cito amigos de Spotify, informaron que están enamorados y comprometidos para casarse y no deseaban desesperadamente que se acusara a nadie de un delito. Decía finalmente el informe de Eric Pratt, el policía en turno que llevó esta situación en específica. Es un video... Es... Yo creo que es el video más famoso del... del antes de todo lo que pasó. Porque pues sí se ve que está la camioneta y se ve que pues los detuvieron y que Gabby está llorando y que el vato está bien tranquilo. Pero esta es una de las cosas más importantes. Ok. Esto hay que recordarlo y volveremos a ello en un momento. 17 al 23 de agosto. Laundry volvió desde Salt Lake City a Florida. Ellos vivían en Florida, como mencioné. Ajá. Nuevamente por ciertos artículos que facilitarían su viaje por carretera ya que querían continuarlo. Ok. Ya habían terminado toda la ruta y este güey dijo, bueno, voy a regresar y voy a volver con insumos. No sé, güey. Esto está muy raro también. Sí. Para seguir el viaje. Y Gabby dijo, ok, güey. En seis días nos vemos en tal lugar. ¿No? Es como si hicieras un viaje de Cancún Ajá. Al DF, güey. Y ahora, ¿sabes qué? Me tengo que regresar otra vez hasta Cancún para... Para agarrar una toalla, ¿no? Ajá. Exactamente, güey. Para agarrar una chamarra porque en la Ciudad de México hace frío. Sí, güey. A mí esto no me hace sentido en nada, güey. Y de verdad que yo no entiendo cuál fue la movida aquí. Ajá. El abogado de la familia Laundry tiempo después dijo, Laundry voló a casa para obtener algunos artículos y vaciar y cerrar la unidad de almacenamiento para ahorrar dinero mientras contemplaban la posibilidad de prolongar el viaje por carretera. Dijo el señor Bertolino en una entrevista para CNN. Esto no tiene sentido para mí. No tiene ningún sentido. Por más que aquí no haya... Y aquí no había pasado nada. O sea, aquí todavía no había ningún problema. Pero la cronología es que después de que el viaje terminó querían seguirlo y este güey regresó a Florida para ahorrar dinero. Para ahorrar dinero, güey. Sí, güey. Es como... O sea, güey, ¿qué necesitas? No, pues esto... Ah, ok, déjate un avión y me voy. Como de güey. A mí se me hace que lo que menos haces ahí es ahorrar dinero, ¿no? Claro. Bueno, esta es otra de las cosas ahí medio raras. 27 de agosto. Laundry y Petito son vistos en un restaurante de Wyoming. Eh... Ok. Después fueron vistos de nuevo en... No, no, no. No te creas. Aquí ya la cagué. Laundry y Petito fueron vistos en Jackson, en Wyoming. Donde una pareja dijo haber visto a Petito y a Laundry envueltos en un alboroto cuando salían del restaurante de Mary Piglet's Tex-Mex. A finales de agosto... Bueno, esto me voy a esperar porque es lo que sigue. Aquí ya vimos que tenían pedos, ¿no? Sí, estos güeyes eran como... Eran como tus típicos amigos que se pelan a cada rato, ¿no, güey? Exactamente. Que son los novios de la abuelita, güey. Estás en cualquier momento son agarrados. Sí, exacto. Y tú estás ahí como de... Ay, cabrón. Otra vez no. Vale, güey. Me pongo mis hirvos con cancelación. ¿Ryu? Ya no escucho ni madre, ¿no? Güey. Pero bueno, fíjate, güey. Y esto nadie lo sabía. Esto se supo hasta después cuando la tragedia llegó. ¿Por qué habrían de aparentar eso, güey? Sí. Es que eso es lo que se me hace tan difícil, güey. Si era tan difícil todo este pedo, ¿por qué mejor no hacían otra cosa, güey? Sí. Porque, o sea, yo sé que se dice muy fácil, pero no sé, güey. A mí se me hace que esta clase de cosas que involucran pleitos físicos con tu pareja, ya, güey. Ya son otro pedo. Y más cuando está en constante, ¿no, güey? O sea, ya es algo muy tóxico. Sí, sí, sí. Ya es otro pedo, güey. Yo creo que por más difícil que sea, cuando ya llegaste a los manotazos, güey, a los rasguños, ya se acabó. Sí. Ya se acabó. Pero bueno, es difícil. También es que de verdad que estoy consciente que es muy fácil decirlo. Muy fácil decirlo. También, y vuelvo a lo mismo, ella era una influencer que se valía mucho de es que estoy aquí viajando con mi novio y vean, somos una pareja en sueño, ¿no? Se la acababa su público. Sí, a lo mejor, fíjate, güey, yo creo que si no hubiera hecho algo así, si ella hubiera dicho a tiempo que hubiera parado o él incluso, no sé, estoy mucho con ella, ahorita vamos a ver por qué, pero si cualquiera de los dos hubiera parado, yo creo que no hubiera habido problema. Yo creo que el público los hubiera apoyado. Sí, sí, sí. Claro que es importante, a lo mejor ellos querían definir como marca en sus viajes la pareja que viaja, pero siento que no valió la pena, güey, siento que no valió la pena para nada. Y ahorita vamos a ver por qué no valió la pena para nada. Ok, aquí es donde empiezan los problemas. Primero de septiembre, ah, no te creas, perdón, último cosa que se supo de agosto. A finales de agosto, Petito dejó de publicar regularmente en las redes sociales de que cada dos días, cada tres días estaban publicando una foto, un video. La última foto de la cuenta de Gabi es el 25 de agosto y el caption es Feliz Halloween. Porque estaba agarrando como una calabacita, ¿no? Ah, Feliz Halloween. Yo también dije como de, güey, como si supiera que algo le iba a pasar, pero no, güey, es porque se encontró una calabacita y pues ya se acercaba a Halloween y bueno, sí. También está raro, güey. En agosto dos meses. Sí, también está extraño, güey. La verdad también está extraño. Yo tengo una idea de esto precisamente que tiene que ver con ese dato, pero bueno. A lo mejor es de esas típicas personas, güey, como ahorita que ya es 3 de noviembre, oficialmente inicia Navidad, ¿no? Sí, güey. Se entiende a la perfección. Digo, aquí en México para nosotros es muy difícil de ver porque se cruza el día de la independencia el 16 de septiembre, pero a lo mejor para los gringos pues es en directo. Es como la actual la víspera, ¿no? Entras directo a Halloween, sobre todo para los gringos que es tan importante el Halloween, pero bueno. Esta es una de las cosas más feas de entrar a la cuenta, güey, que de verdad es la última foto y es la última que ves. Y si lees los comentarios, todos los comentarios son de no mames, descansen en paz, ojalá encuentren a la persona que ya, bueno, ya, sí, o sea, ay, no, 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 es horrible, es horrible, pero bueno. Primero de septiembre, aquí es donde se empieza a poner raro, Londres regresa de nuevo a la casa de sus padres en Florida, pero sin Gabby. Fíjate, fíjate en esto, güey, a ver si te das cuenta de lo mismo. La casa de sus padres? Ajá. De él. De él. Ah, ok. No pude encontrar en ningún lugar si él le dijo algo a sus padres sobre Gabby o simplemente no dijo nada o qué pedo, pero lo cierto es que Gabby perdió la comunicación total con su familia desde el 25 de agosto. Según testimonios de la mamá, ella cuando estaba de viaje, es decir, Gabby, hablaba con su mamá tres veces por semana. Por lo que semanas después, el 11 de septiembre, cuando no hubo ninguna comunicación, ningún mensaje, ninguna llamada y le estuvieron llamando a Brian así insistentemente y no contestaba, decidieron reportarla como desaparecida. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Laundry regresó el 1 de septiembre a su casa. Ahí todavía faltaban 11 días para que la familia la reportara como desaparecida. Sí, es mucho tiempo, güey. Yo creo que la familia trató de no... Ay, güey, no, qué feo, qué feo pensar en esto. La familia trató de no preocuparse y decir, bueno, pues, va a estar con Brian, ¿no? O sea, hay que darle chance, a lo mejor perdió el celular, algo así, pero ya cuando vieron que era mucho y que le estaban llame y llame y llame a este cabrón y a su familia y nadie contestaba, decidieron reportarla como desaparecida. Esto ya está raro, güey. Está muy raro, está raro que la familia de Brian no haya colaborado en nada. Desde el hecho de que Brian no ha dicho nada, güey. No, y fíjate, güey, fíjate, no mames, fíjate lo que sigue, güey. 11 de septiembre, los padres de Gaby reportan a su hija como desaparecida. Obviamente que el principal sospechoso de esto es Brian y la policía de Northport pedía que declararan públicamente como ayuda a la policía de lo que supieran. No lo estaban inculpando, sino era como de, bueno, güey, qué pedo. Dinos qué pasó. Dinos qué pasó. Y aquí es donde todo empieza a dar un giro muy terrorífico, güey. Hasta, es que es raro, es extraño, pero fíjate. Si no es que ya estaba bastante pinche raro. Brian decidió hacer válido su derecho a la quinta enmienda. El derecho a la quinta enmienda, bueno, la quinta enmienda establece que tú puedes decir que tú tienes derecho a no hablar de situaciones que te comprometan o que puedan ser usadas en tu compra, en tu compra, gracias por tu compra, en tu próxima compra, en tu contra, hasta que haya una prueba que te inculpe. Y con un abogado, ¿no? Y con un abogado, claro, que es la persona que estaba diciendo todo esto, todas las declaraciones de la familia de Brian, las dice el abogado que hace rato les dije, no me acuerdo, el señor Bertolino, no tengo el nombre, pero bueno, ese apellido. Y el vato dijo, no güey, pues yo no voy a hablar, no voy a decir nada hasta que me presenten una prueba así contundente en mi contra. a mí se me hace que eso habla mucho por si demasiado, pero espérate, espérate, básicamente, dice que tiene las declaraciones, así que no tuvo, la policía no obtuvo ninguna declaración fructífera del novio y quizás ya nunca la va a obtener porque el 14 de septiembre Brian también desapareció. La policía encuentra muy extraño que el reporte de la desaparición de Brian haya sido hasta el 14 ya que la policía estaba mucho en contacto con la familia y fíjate en esto, los testigos cercanos dicen que salió sin su celular y sin su cartera, por lo que no tenía dinero y estaba totalmente incomunicado. ¿Y cuándo fue el último día que vio su familia? Lo último que se supo de él es que iba a la reserva cercana a su casa, reserva natural Carleton, una reserva natural de unas 10 mil hectáreas cerca de la casa de la familia que tiene, cito, agua hasta la cintura, serpientes y caimanes. Brian había desaparecido, dijeron, el 14 de septiembre, así es, fíjate, chequen las fechas porque esto es importante, el 11 de septiembre se declaran la hija perdida, Gaby se declara, los papás dicen no la encontramos, está desaparecida y el 14 de septiembre también se emite una alerta roja de que Brian está desaparecido, ¿no? Más obvio, más sugestivo, a mí se me hace que no se puede pero fíjate güey, la búsqueda duró tres semanas, tres semanas, este güey, la verdad es que yo no culpo a la policía porque 10 mil hectáreas es un chingo, es demasiado güey, y es una reserva natural, entonces es un lugar incluso yo creo que el lugar hay partes de la reserva a las que no vas a poder entrar porque está inundado, ¿no? Agua hasta la cintura, serpientes y caimanes, entonces se hizo lo que se pudo, había drones, había perros, había agentes del FBI porque este era un pedo ya de seguridad nacional, nacional, básicamente, entonces lo buscaron durante tres semanas en las que no se encontró nada, hasta octubre, fíjate esta mamada güey, perdón, hasta octubre fue cuando los padres de Brian corrigieron los hechos y dijeron que Brian había desaparecido el 13 porque se acordaron que la noche del 13 de septiembre su papá fue a buscarlo ya que no aparecía, no sé cuándo se habrá salido de su casa, no tengo ni idea, ese dato no lo encontré en ninguna parte, ahorita vamos a ver otra cosa importante al respecto de eso, el padre dijo que se había salido la noche del 13 a buscarlo y no lo había encontrado y dijo bueno, mañana con luz lo buscamos, ¿no? Al día siguiente también, también fueron a buscarlo pero solo encontraron su Mustang con una notificación de abandono, una notificación que el departamento de policía después dijo sí güey, nosotros se la pusimos porque el carro estaba ahí y se veía raro, raro, sí, o sea, es un carro que supusimos que estaba abandonado, lo buscaron, no lo encontraron y hasta el 15 de septiembre los padres como que se resignaron y fueron nada más por el carro, ya no fueron a buscarlo a él, suponiendo, yo creo, no sé qué pinche reacción que la policía se iba a hacer cargo, yo creo, ¿no? Pero bueno, no sé, está raro todo esto, pero bueno, ahora bien, lo feo de este caso, el 19 de septiembre se encuentran los restos humanos en la reserva Bridger, Bridger, Tiron, es que dice tetón pero no quiero decir tetón, Bridger Tiron en Wyoming de una femenina de aproximadamente unos 24 años que después se determinó ser Gaby Petito. El forense determinó que los restos humanos encontrados, como ya les dije en la reserva, eran los de la Oxisa Influencer y estudios posteriores, escucha esta mamada, güey, determinaron que había muerto por estrangulamiento manual. No mames. Ajá. Sí. Bueno, creo que a mí se me hace que solo hay una cosa que pudo haber pasado. Sí, claro. Bueno, en fin, 23 de septiembre, el FBI anunció que el estado de Wyoming había iniciado un proceso de búsqueda y emitían una orden de arresto contra Brian Laundrie, pero por motivos diferentes a los que tú te imaginas, porque esto no estaba comprobado. Obviamente que no podían inculpar a Brian de esto. Sí, porque no tienen las declaraciones de nadie, güey. Era sospechoso, pero ahora en Estados Unidos no te pueden meter al cárcel por eso, güey. Exactamente, pero porque había una orden de arresto federal. El crimen comprobado era que el vato había gastado más de mil dólares de manera fraudulenta con cuentas falsas en comercios con toda la intención de defraudarlos entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. ¿El 1 de septiembre qué hizo? Ah, cabrón, el 1 de septiembre fue cuando fue con su familia, ¿no? Cuando se regresó a su casa con su familia. Exactamente. Además de que él era el principal sospechoso de la muerte de Petito. O sea, este güey ya tenía como un GTA, güey, tenía cinco estrellas este cabrón. Tenía cinco estrellas este güey. Las investigaciones siguieron en el lugar que los padres indicaron y cada vez arrojaban menos resultados y estaba a punto de que todo se abandonara. Así ya casi iba a dar el pinche carpetazo. Cuando el 20 de octubre, hace dos semanas, güey, aparecieron nuevos resultados, se encuentran restos humanos en la reserva natural de Carleton junto a pertenencias que se identificaron después de Brian Laundrie. La verdad. 21 de octubre, se confirma que los restos óseos por un estudio mandibular pertenecían a Brian Laundrie. El güey murió también. Pero por cómo murió, güey, no dicen cómo. No mames, pero no se sabe. El estudio forense está inconcluso. No se sabe si se murió ahogado, no se sabe si se mató. Yo creo que se suicidó. No se sabe si se colgó porque no, según lo poquito que se sabe, no tenía marcas de cuerda ni disparo ni nada. No se sabe. Lo más probable es que haya sido en envenenamiento. Sí, porque no se veía violencia, no se veía. Fíjate, güey. O una víbora, güey. A lo mejor, güey. A lo mejor. No sé, está. Está bien raro, güey. Una de las cosas en las que vamos y que todavía no se resuelven es que las pertenencias de Laundrie al estar en una zona inundada probablemente no puedan ser recuperadas. Lleva su mochila, un cuaderno y una laptop. Ya. Pero teoría sobre qué decían los cuadernos que llevaba. Hay muchísimas. Y la laptop, güey. Y eso es algo que solo los agentes del FBI que encontraron su cuerpo pueden saber y que quizás todavía se esté determinando. A ver, güey. Hasta aquí el caso termina. Esto que les he contado es el caso de Gaby Petito. Sí. En lo que va, lamentablemente, lamentablemente los dos murieron porque no puedo decir es que este cabrón no sé, güey. Sí, no se puede, güey. La verdad no lo sabemos o ni siquiera sabemos si tenían un pacto para matarse los dos. A la verga, sí, güey. Es que... Algo como tipo Bonnie Clyde. Es algo muy difícil de saber. Es algo muy difícil de saber. ¿Por qué ve, güey? Todas las evidencias apuntan a que él la mató. Sí. A mi parecer, todo apunta a que él la mató. Pero ¿por qué hubo tanto desmadre? ¿Por qué el güey se regresó a su casa? ¿Dónde estaba ella? O sea, se supone que como están las cosas, lo que pasó fue que primero la mató y después se regresó a su casa. ¿O no habrán tenido conexos con alguien, güey? No lo sé, güey. Porque parece como tipo de mafia, güey. O sea, matan a la chava y luego matan al güey. Ah, sí, porque ni siquiera es como que... Bueno, venimos en el viaje, los matamos a los dos. Sí, no, güey. O sea... Uno regresó a su casa totalmente tranquilo y luego la familia, güey. La familia de Brian. Sí, qué pedo. Se cree que la familia lo está encubriendo. Sí, sí. Lo está encubriendo porque la familia de Gaby pedía públicamente, güey, entrégate, entrégate, güey. Por favor. O sea, dinos qué pedo, güey. Dinos qué pedo con nuestra hija. Entrégate, no mames. O sea... Que también, qué pedo con la familia, güey, de Gaby. ¿Por qué se esperan 11 días para hacer reporte de su parecido, güey? No sé, es que es lo que te digo. Como padre, ¿qué puedes pensar? Porque desde el 2000, otra vez, volvemos a lo mismo, ellos aparentaban que tenían una relación perfecta. A lo mejor los padres dijeron, pues bueno, es que puede que estén teniendo problemas, hay que darles chance. Güey, pero es que, o sea, ¿estás de acuerdo que, digo, sí entiendo que a lo mejor se llevaban 11 días sin hablar, güey? Pues sí, se entiende, ¿no? Pero, güey, ellos mismos decían que hablaban constantemente durante 11 días y que nadie les contestaba ni siquiera a la familia de este güey. Sí, güey. También está muy raro. Es que nadie hizo nada, güey. Nadie hizo nada a tiempo. Pero, ¿sabes qué? Así como están las cosas, yo siento que ella llevaba muerta más tiempo. Porque eso no se sabe. Eso no se sabe cuándo la mataron como un aproximado. Solo se sabe que la encontraron en el parque. Ahorita les digo el nombre porque se me olvidó. En el de Tetón, pues. Bridger, Tetón. Ahí la encontraron. O sea, pero... Bridgestone, ¿no? No, dice Bridger y guión Tetón. Bridget Titan. Titón. Ándale, Titón. Esa es la buena. Esa es la chingona. Este... Y yo creo... Esto fue el 19 de septiembre, güey. Titán. Entonces, yo creo que desde agosto ella llevaba muerta. Sí, es probable, güey. No sé... Sí, es probable. No sé cuánto tiempo tenga de... Es que no se sabe nada, güey. Porque la policía también estuvo muy hermética. Sí, también. No se sabe si la encontraron ya en... Estado... En estado avanzado en descomposición o si estaba reciente la muerte. No se sabe nada, güey. Yo creo que no fue tan antiguo porque se sabía... O sea, tan estaba completa que le pudieron hacer el estudio que determinó que la estampuraron con las manos, ¿no? Me imagino que en un cadáver, en un esqueleto, eso no sé si se puede determinar. Ah, no, no, claro que no, güey. Pero bueno, a lo mejor no tenía tanto tiempo, a lo mejor sí tenía más tiempo. No lo sé. Teorías, hay muchas. Incluso hay teorías que dicen que ella misma fue la que se ahorcó. Nah, eso no es posible. Que la obligaron a ahorcarse. No, no. Eso no es posible, güey, porque antes de morir te desmayas, güey. O sea, entonces te desmayas y ya no puedes seguir. Sí, güey. O sea... A menos de que se haya colgado, pero ella no es física. No sé. Bueno, también hay gente que dice que se colgó. Es que sería diferente, güey, porque entonces el reporte forense no diría por estrangulamiento, diría por este... Tiene el nombre de asfixia por este... estrangulamiento por cuerda, güey. Y fíjate... No con manos. Hay gente que dice como esto estaba siendo una cosa mediática muy cabrona, pues no querían detenerlo porque los ratings subieron. Ya. Entonces hay gente que dice no, güey, es que ella se ahorcó y... los medios están cambiando la información para darle vida al caso. Ah, ya. Pero... Ay, los medios cambiando la información. No, güey, ¿cómo crees, güey? No, eso no pasa. Eso no pasa, güey. Es que hay pinche gente que dice eso, güey, neta. ¿Qué les pasa, cabrón? Sí, güey. Pero bueno, se me hace difícil, güey. Sí. La verdad se me hace complicado. Y luego está... Esta es una parte. Esta es la parte de la muerte de Gaby, ¿no? Y está la otra parte de la muerte de Brian. Es que esa también está súper... La muerte de Brian, güey, a mí se me hace como película de terror, güey. Sí, güey. Porque, ¿sabes qué? Haz de cuenta que encontraron los restos, encontraron la mochila y en un estanque estaba el cuaderno metido. A la verga, güey. Entonces, como que... ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿No? Güey, parece de mafia, güey. Neta, parece de mafia, güey. Por algo se regresó a Florida a borrar, güey. El vato se había conectado con algo, güey. Estoy segurísimo. Te tiene coartadas muy pendejas, güey. Y más que nada por lo del fraude, güey. No dudes que el güey le debía dinero a alguien. Por eso a lo mejor se regresó así de putiza de, ¿sabes qué, güey? Que agarro el próximo avión a Florida de nuevo a pagar, a ahorrar dinero y realmente fue a pagar algo, güey. Probablemente, ¿eh? Es muy probable, güey. Por eso se fueron contra Gaby. Y no se sabe qué dice el cuaderno. Es otra cosa, güey. Que el cuaderno... Película de terror 100%, güey. Qué mal rollo da esto, ¿eh? El cuaderno, al estar mojado, no se sabe qué decía. No, man. Se podían ver ciertos dibujos que el vato tenía hechos en el cuaderno. Y había... Había escritos, pero no se sabe qué dicen. Entonces, se están haciendo pruebas para determinar si el cuaderno tiene una carta suicida, tiene una nota de odio, tiene incluso cuentas, no sé, güey. Eso de la mafia no se me había ocurrido. Y de hecho, no lo he leído en ninguna parte, ¿eh? Eso de que pueda ser un ajuste de cuentas. Puede ser, güey. Parece ajuste de cuentas totalmente. Y está raro, güey. Está muy raro porque para mí, donde todo esto tiene el punto es entre el primero y el once. El primero de septiembre y el once. Eso de que la familia no haya dicho nada durante diez días. Sí, güey. ¿Sabes? O sea, que hablaran y hablaran y no contestaran es porque Brian ya les había dicho no les vayan a contestar. Ajá. Y también, ¿por qué, güey? La familia tardó un día o mejor dicho, ¿por qué cambió de información de cuándo fue que se apareció, güey? Eso también es importante. Es probable que la familia también sabe algo de eso, güey. Eso también es importante porque es como de mira, güey, yo nunca voy a pasar por algo así. Estoy seguro, nunca voy a pasar por algo así. Toco modera porque nunca quiero pasar por algo así. Pero si un hijo tuyo desaparece, no es de ¡Ay, güey! No te creas, no me acordaba. Estás pero pendejo, güey. Ajá, güey. Estás contando todos los pinches segundos y tienes registro para ver qué pasó, güey. No creo que una persona, un padre que tiene a sus hijos... Ah, güey, es que no me acordaba, güey, qué pendejada. Sí, no me acordaba que desapareció un día antes. No seas mamón, güey. Sí, estoy seguro que los jefes saben algo de eso, güey. Y luego también como de no, es que el carro estaba ahí y bueno, pues vamos por el carro mínimo. Pues no chingues, güey. O sea, ¡Ay, el carro, huevo! Ay, qué bueno que está el pinche carro. Le dije a este hijo de su puta madre que no se lo llevara. ¡Ay, el Mustang! Y luego él se llevó el Mustang, cabrón. ¡No mames, güey! ¡Qué bueno que ahí está, cabrón! Es el 78, güey. Entonces, güey, no sé, hay muchas inconsistencias en este caso, güey. Demasiadas, demasiadas. Yo creo que Brian mató a Gaby y él en su intento, no sé, güey, en todos los casos que hemos visto de asesinos, los asesinos a veces tienen episodios como de mucho, como de confusión, como que no pueden creer lo que acaban de hacer, ¿no? Como no recuerdo el nombre de asesino que mataba a las mujeres y luego lloraba en el teléfono al 911. ¡Ay, güey! No mames, la acabo de matar. No puedo creerlo. Lo volví a hacer, la maté y no sé qué. Y pasó hace un chingo de tiempo, güey. Fue un asesino serial. No recuerdo el nombre. Tienen como que episodios en los que se dan cuenta de lo que hicieron. Entonces, no dudo que este güey haya tenido alguna cosa rara y le haya dicho a su familia, ¿sabes qué pasó esto? No vayan a decir nada. Necesito huir. Pon tú, ¿no? Eso pasó con Chris Watts, güey. O sea, cuando agarran a Chris Watts, también agarran, o sea, hablan con la familia, ¿no? Y la familia dice, no, yo no sé nada. Y resulta, güey, que por ahí se encontró que Chris Watts les dijo a la... Antes les dijo a la familia que había pasado, güey. Entonces, este... Lo estaban encubriendo. Lo estaban encubriendo, güey. A mí se me hace que esto es algo igualito. Sí, es muy probable. Y yo esperaría que eso fuera. ¿Sabes por qué? Para darle cierre al caso, güey. Sí, güey. Porque el hecho de que no sepa nada y que nunca se vaya a saber nada, eso se me hace lo peor. Se me hace horrible. Horrible, güey. Se me hace horroroso saber que nunca vas a poder obtener una respuesta clara de qué fue lo que pasó. A tu hija y a tu hijo, güey. Porque las personas involucradas ya están muertas, güey. Sí, güey. Y es surreal, güey, porque encuentran... Perdón, desaparece la chava y a los tres días desaparece el güey. Por eso te digo, güey, que parece que es un ajuste de cuentas. Por algo el vato huyó, güey. No sé, güey. Por eso fue con su familia. ¿Crees? Claro, güey. ¿Por qué no fue primero a su casa y después con su familia, güey? ¿Por qué fue directamente con su familia? Estaba buscando protección, güey. O estaba buscando validación. O sea, si no fue por ajuste de cuentas y él la mató, güey, lo más seguro es que fue con su familia para buscar validación. Para decirles que, güey, díganme que no estuvo mal. que fue un error y que todo va a estar bien, güey. No, se me puso la piel chinita cuando dijiste eso. ¿Sabes? O fue a su familia a buscar protección de, güey, me están buscando. Ya mataron a mi novia. Yo creo que el vato... Bueno, básicamente eso. Yo creo que él mató a Gaby y después él se suicidó. Es lo más probable, güey. Es lo que todos creen. Es lo que todo apunta. Es lo más lógico. Como el caso de Ana y Olivia, ¿no? O sea, se sabe qué fue lo que pasó. No se sabe qué fue lo que pasó con Olivia, pero todos sabemos que incluso cuando había esa incertidumbre de que qué chingados, pues todos sabemos que el papá las había matado y que se las había llevado. Y así fue. No, no era de que estaban escondidos y estaban... Las tenía como rehenes, ¿no? Bueno, lamentablemente... Por un tiempo, sí. Ya se sabía... Ya era muy evidente que las había matado. Y aquí se me hace muy evidente que este güey mató a Gaby y después él se mató. Ajá. Pero me gustaría ver en las siguientes semanas hay que estar pendientes todos de qué es lo que sale porque me gustaría saber qué chingados decía el cuaderno. Sí. Es uno de los elementos que más historia de terror parecen. Ajá. Qué decía lo que traía. Porque hasta leí, no más que eso no lo incluí en el guión, y era una cita textual de una gente que decía que estaban usando la tecnología como más cabrona para secar la computadora y que la pudieran revivir a ver si ahí había algo. Órale, ojalá, güey. Entonces... Sí. Es un caso... Sí, está muy intenso, güey. Está muy fuerte. Es un caso de esos que... Porque fíjate, güey, hasta hay protestas y manifestaciones porque... No, es que a ella le dan mucha atención porque es una influencer y a miles de personas que desaparecen, no. Y la verdad, a mí no se me hace que le dieran la atención porque fue influencer, güey, sino por todo lo que pasó. Sí. Se me hace que es un caso bastante, bastante, bastante complicado y que... Obviamente que la gente que se queja debe tener razón, güey, porque deben ser familias de personas desaparecidas. Sí, sí. Y eso yo nunca voy a saber qué se siente. No quiero, toco madera, pero yo creo que debe ser lo peor que te puede pasar, güey. Que tengas a un familiar desaparecido. Sí. Entiendo la molestia, pero creo que esto no es de demeritarse porque es una cosa trágica, güey. Dos personas están muertas y dos personas están muertas de una forma que no se va a resolver. No sé si es espantosa. Sí, sí. Esa es la palabra. No tanto porque ah, güey, la encontraron descuartizada. No, güey, porque no hay respuestas. Exacto. Para mí eso es lo peor, güey, porque no vamos a saber nada ya. Ya no se va a saber nada. La única persona que podía tener la información está muerta y las únicas personas que podrían tener una información de eso no van a hablar. Sí. No van a hablar y si lo sabían porque el abogado dice no, güey, les pido que respeten por favor la privacidad de la familia y ya no les pregunten cosas y sabes qué? Pues están en todo su derecho, güey. Sí, están en todo su derecho, güey. También porque los papás no son culpables, güey. Exactamente. Aunque también el problema, güey, es que al omitir información pueden ser culpables. Sin embargo, como ellos, o sea, como ellos no estuvieron en el viaje, ¿sabes? O sea, no se les puede decir como que si ustedes fueron los los que mandaron a matar, güey, ustedes fueron los que mataron porque ellos no estaban en el viaje, güey. No, pero ¿sabes qué? Si se encuentra evidencia suficiente de lo que hizo, ahí sí le van a dejar caer la ria tapía en cabrón a la familia. Si se llega a encontrar información en la computadora que estuvo en contacto con ellos, güey, o el celular, no sé qué haya pasado con el celular. Van a valer recontraverga. Sí, ahí sí, güey. Porque ellos hicieron lo mismo. Pues me imagino que se apelaron a la quinta enmienda de no, güey, no me estés preguntando cosas. Ahorita estoy devastado, devastada por la muerte de mi familiar. Está bien, güey. Claro que se puede. Pero si se encuentra información, pues automáticamente se van a volver cómplices. Sí. Y bueno, básicamente este es el caso de Gaby Petito. Sigue el caso. Es lo que les decía al inicio. Llegamos a un final del caso, pero es... Pues no es el final, güey. Sí, sí. No sé. Yo espero que los forenses y que las pruebas que se están haciendo puedan determinar qué chingadas fue lo que pasó. Porque se me hace uno de los casos... Y fíjate, güey, vaya que hemos traído casos aquí, güey, de los más raros que he visto. Ni siquiera el de Chris Watts, güey. El de Chris Watts... No, el de Chris Watts está muy obvio. Estuvo visceral. Sí. Estuvo muy visceral. Pero está muy lineal, güey. Sí. O sea, sabes perfectamente qué fue lo que pasó, güey, porque las acciones son muy claras, güey. Aquí no sabes ni qué pedo, güey, porque no hay nada de información. No hay nada, no hay nada. El de Ana y Olivia también estuvo muy parecido a este. Al final se cerró. Sí. De muy mala manera, pero bueno... Pero hubo un cierre para el caso. Hubo un cierre. Hubo un cierre. Sobre todo para la mamá. Para la familia, güey. Sí, para la mamá que, bueno, supo qué pedo. Ah, supo por fin qué fue lo que pasó con ella. Sí. Pero aquí... Sí, no. Está muy cabrón, güey. No me quiero ni imaginar qué es lo que siente la familia al saber que... No, está horrible. No van a saber. Sí, exacto. No van a saber. Y... No sé. No es como tanto morbo, pues, pero es muy conmovedor y es muy lindo leer las muestras de cariño que le ponen en las fotos en el Instagram a Gaby. Entonces, si ustedes quisieran mostrar algo de apoyo porque estoy seguro que su familia... Hay una cuenta hecha por su mamá, de hecho, que se llama Gaby Petito y dice Justicia para mí, para mí y sale el arroba de la cuenta. Para mí, Gabs Petito, y se llama la cuenta, Justicia para ella. Y en la cuenta salen las fotos con su mamá, de su mamá y ella. Y en la cuenta de Gabs Petito también hay mucho apoyo. Entonces, si ustedes quisieran mostrar algo de apoyo para la familia, pues pueden ir y dejar un comentario en su Instagram. Pero, de entrada les puedo decir que no está chido el sentimiento de entrar a esa cuenta. Sí. De verdad que es una escena del crimen. Es una escena del crimen. Es como entrar al Instagram de la mamá de Ana y Olivia en el que se estaban viendo todas sus publicaciones que tenían angelitos y que tenían fotos de las bebés. Horrible, sí. Ah, güey, es horroroso. Este caso está muy, muy, muy fuerte y yo espero que en los siguientes días haya más información que ayude a saber qué pasó. Para mí eso es lo importante, darle un cierre. Así como nosotros vamos a darle un cierre al capítulo número 44 de Cuéntamelo de nuevo. Muchas gracias a Ivette que como siempre nos hace el trabajo mucho más fácil. Muchas gracias, Ivette, porque este caso nos lo recomendó ella. Ay, ¿qué? Este, si era tu pie, ¿verdad? Sí. O era... O se te desenrolló. Pero bueno, gracias, queridos amigos. Este fue el capítulo. La cola del Saiyajin. Ándale, era la cola del Saiyajin que se cayó hasta el piso, pero se escuchó así. Y ya sé qué fue lo que pasó, Bernie. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. Ya estamos de vuelta. Bernie ya fue a ayudar a la sociedad y ya está aquí de nuevo. Ya estoy aquí, güey. Posiblemente luego va a haber más horas que tengo que cubrir, güey. Ok. Pero ya nos vamos a poner las pilas chingón. Sí, sí. Pero bueno, eso es todo por hoy. Disfruten su miércoles de veros. Ay, las madres son hoy feo, güey. Es que ese sí fue un eructo, de verdad. Bueno, adiós. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!